toda la argentina se encuentra conmocionada en estos momentos por el brutal asesinato de un niño de tan sólo cinco años de edad llamado lucio dupuy que fue brutalmente asesinado nada menos que por su madre y por la novia de su madre respectivamente estamos hablando de magdalena espósito valenti madre de lucio y abigail paez la novia lesbiana de la madre de lucio que lo mataron literalmente a golpes quisiera hacer algunos comentarios al respecto en este vídeo quisiera mostrarles algunas fotografías algunos datos que rápidamente van a ser silenciados porque lamentablemente este tipo de casos que no encuadran dentro de lo que la corrección política obliga a televisar las 24 horas del día rápidamente será olvidado por todos pero vamos a tratar por lo menos en este vídeo de fijar alguna información relevante para poder analizar qué es lo que pasó vamos a ver en pantalla ustedes están viendo a la pareja que asesinó a este niño magdalena espósito por un lado la madre si quien vemos con el pañuelo verde el pañuelo de la causa abortista y abigail por el otro lado una militante también de las causas lgbt y ambas militantes feministas como ahora pueden verlo por ejemplo en el facebook de magdalena espósito que subía este tipo de fotografías nací para ser libre no asesinada bueno con toda la moda obviamente del momento del feminismo posando revolución posando emancipación bueno esta es la persona que no quiere ser asesinada pero que no tuvo ningún problema en asesinar a su propio hijo de tan solo cinco años de edad fíjense que cuando se hizo la autopsia ahora acabo de poner en pantalla información al respecto esto fue lo que dijeron los forenses lo voy a leer tomado de infobae en 27 años de forense nunca vi algo así el horror que reveló la autopsia al cuerpo de lucio el niño asesinado en la pampa el especialista juan carlos toulouse a cargo del estudio confirmó que el nene de 5 años murió a causa de varios golpes y que tenía cicatrices de heridas viejas en todo el cuerpo entre esas heridas se incluía por ejemplo apagar cigarrillos en el cuerpo del nene si a este niño lo reventaban sistemáticamente a golpes apagaban cigarrillos sobre este niño y bueno finalmente se ve que le dieron semejante paliza que terminaron provocándole una hemorragia interna que terminó finalmente con su vida después de que los médicos hicieran todo lo posible para salvarlo con distintas técnicas fíjense algo más sobre esta información a pesar de que su madre magdalena espósito valiente de 24 años y abigail paez de 27 aseguraron primero que habían sido víctimas de un robo la autopsia confirmó lo peor lucio había sido asesinado a golpes el informe preliminar de la autopsia confirmó que el chico falleció a raíz de una hemorragia interna y que contaba con múltiples agresiones y contusiones en las últimas horas el médico forense juan carlos toulouse que fue quien realizó la autopsia confirmó que lucio tenía cicatrices y lesiones de vieja data además de las recientes y remarcó la brutalidad de la violencia con que fue asesinado no hablo de todo lo que tenía por respeto al nene y a la familia pero tengo 27 años de forense y 5 años en la plata he visto nenes y traumatismos pero esto así no lo vi nunca el forense nunca vio semejante brutalidad contra el cuerpo de un niño en sus 27 años de ejercicio estas dos mujeres que tenían a cargo al hijo de una de ellas y digamos así al hijo adoptivo de la otra pues terminaron quitándole brutalmente la vida ahora vamos a escuchar algo de la boca del padre porque digamos los padres en este tipo de casos nunca son escuchados de hecho el sistema patriarcal si a un 90 por ciento de los casos de separación de una pareja le da la tenencia del hijo a la mujer vieron que siempre nos hablan de la justicia patriarcal y de que la justicia estaría inclinada del lado de los hombres para favorecer la explotación y la opresión femenina bueno toda esa charlatanería que nos venden los medios de comunicación todos los días a toda hora en todas las plataformas y en todos los soportes bueno porque jamás nos dicen por ejemplo que en el 90 por ciento de los casos de separación de una pareja con hijos quien se queda con los hijos es la madre incluso en casos como este donde el padre venía haciendo toda una batalla judicial para poder recuperar a su hijo porque veía por ejemplo en el twitter de abigail que las drogas eran moneda corriente en la vida de esa casa donde vivía su hijo yo no voy a poner voy a poner algunos tweets de esta chica abigail no voy a poner los que tienen que ver con drogas porque ya puede ser demasiado macabro pero bueno el twitter todavía está abierto su cuenta todavía está pública cada tres tweets está contando básicamente cómo se está drogando sí entonces con este tipo de información el padre cristian sí del niño asesinado estaba intentando recuperar la tenencia del hijo sin ninguna suerte vamos a ver por ejemplo algún comentario de él al respecto la justicia nunca me escuchó siempre favoreció a la madre por más abogados y mediaciones que realice hoy pagó mi hijo pero no sólo escuchen a la madre papá también sufre en silencio como que papá también sufre en silencio si los medios de comunicación nos dicen las 24 horas que a papá hay que borrarlo que papá no tiene sentimientos que la justicia patriarcal está siempre allí para defender al hombre y para perjudicar a la mujer o será que hemos sido lavados de la cabeza será que nos han lavado el cerebro con tanta información basura desde los medios de comunicación que hoy se escandalizan con este tipo de casos de forma totalmente fingida y amarillista porque el día de mañana cuando esto ya no tenga rating no te van a comentar absolutamente más nada que tenga que ver con este caso bueno sigue así cristian dice hoy con el corazón roto y mi alma sin encontrar consuelo te digo descansa en paz hijo mío no voy a descansar hasta que se haga justicia te amo lucio abel dupuy pero además tenemos más recientemente esta otra publicación este después del entierro si es muy fuerte pero la vamos a leer porque vale la pena darle voz a los hombres que no tienen voz ni tienen injusticia en el supuesto contexto del patriarcado por supuesto dice así a sólo pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tanto escalofríos me dio para que tu cuerpito en paz descanse con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo mirando al pasillo para ver si te veía dejando mi mano extendida para ver si me tocabas buscando explicaciones pensando si todo esto es verdad torturándome con tu imagen en ese cajoncito y pidiéndole respuestas a dios hijo mío me dejas con el alma rota buscando el por qué de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estaba sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde te tenían preso de tu infancia e inocencia ahora comprendo cuando hacíamos videollamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz te tenían en silencio tenías miedo y yo no me di cuenta perdóname hijo mío no llegué a tiempo ah hijito cómo me duele el alma mi rusito mi gringo te amo tanto ya no puedo seguir más mi vida donde encuentro las fuerzas que me mandas hijo te amo perdóname por no poder hacer nada bueno según el relato oficial este es un patriarca este es un macho opresor este sujeto por ser hombre ha sido beneficiado por un sistema que beneficia a los hombres y las mujeres en este caso bueno habrán sido las víctimas ese es el relato oficial que nos estamos comiendo desde hace años y que los medios de comunicación las universidades las escuelas los intelectuales la farándula no dejan de repetir las 24 horas martillando nuestras cabezas y formateando al por mayor cerebritos demasiado débiles de personas demasiado débiles aquí nos informa un diario salteño algo más que en este caso es el testimonio de ramón dupuy el abuelo del niño donde cuenta por ejemplo que se hacía pisa encima cuando lo retaban su madre y la novia si también cuenta que la madre de su nieto le cobraba tres mil pesos para verlo por videollamada además agregó lo dejaban tirado al nene encerrado tres días en una pieza esto no es justo esto cuenta el abuelo pero cómo pero si estamos hablando de dos lesbianas nos están vendiendo desde hace años que la mujer es incapaz de cualquier mal es incapaz de cualquier mentira que tenemos siempre que creerle ante todo la mujer y confiar en que es un ángel en la tierra o no es eso lo que nos han estado vendiendo hombre malo mujer buena hombre opresor mujer oprimida hombre victimario mujer víctima ese es el paradigma entonces surge un caso como estos que ya vamos a ver que no hay pocos casos al respecto de hecho la violencia intrafamiliar contra los menores ejecutados por sus madres es altísima ya vamos a ver algunos casos más hacia el final de este vídeo así que no se vayan otros casos similares pero fíjense ustedes que este tipo de caso es ininteligible según el paradigma ideológico que domina de hecho las feministas hasta el momento no han dicho absolutamente nada de qué sirvió tanto dinero invertido en políticas de género y llenarnos la boca hablando de violencia de género si no podemos evitar que un niño de cinco años su madre y la novia lo revienten a golpes hasta matarlo de qué sirvió todo eso si no podemos proteger la vida de un nene de cinco años esto que están viendo ahora en pantalla es un chat que ha trascendido en los medios de comunicación de la vecina donde está pidiéndole a otra persona que por favor que algo raro estaba sucediendo lo voy a leer estás sí qué pasó le responden me llamás a la policía que tengo el parlante roto decile que envíen a una patrulla a y le da ahí una dirección porque están pegándole al nene las hdp esas están pegando al nene y pone cuál nene está yendo ya le avisa su interlocutor el de al lado le dice encima no puedo grabar nada todos los días llega del jardín y la novia de la mamá del nene lo caga a palos cinco años tiene mansa enferma le responden y ahora responde la vecina de nuevo les golpeé la pared porque se escuchaba todo de mi pieza y en la calle también le dice sacale la ropa y cagalo a palos dejalo marcado porque lo mato yo si lo repito le dice sacale la ropa y cagalo a palos dejalo marcado porque lo mato yo era habitual esto se supo en la audiencia en la autopsia perdón era habitual que era habitual que lo cagaran a palos y que lo dejaran marcado pero se ve que esta vez se le fue la mano porque le provocaron una hemorragia interna tan grave que terminó muriendo ahora sí vamos a ver algo de lo que aparece en el tweet de la lesbiana que convivía con este niño la novia de la madre militante lgbt por supuesto militante de las causas abortistas y feministas también lo pueden chequear en su propio twitter y en sus propias redes y encontramos cosas como esta a ver abigail paez 26 dice me resbala tanto me resbala significa que no me importa no me resbala tanto que este chabón se está refiriendo al padre del niño a cristian me resbala tanto que este chabón se haga el gran padre porque yo tengo lo que a él le falta y se nota a la legua y es valor valentía y sé amar qué bueno que no signifiques nada para ellos dos yo sí les pude dar lo que vos les quitaste y jamás supiste enfrentar y valorar qué fue lo que le dio lo que le dio fue la golpiza de su vida eso llama esta lesbiana amor valentía valor esto parece más bien un tweet de despecho y de celos respecto a la ex pareja de su actual novia o sea al padre de lucio dice también pero lo mejor de todo es que las cosas caen por su propio peso y te puedo asegurar que vos vas a caer al igual que todos los abandonadores como vos pro vida caradura que andas teniendo hijos sin saber lo que implica realmente hacerse cargo bueno esto es una estupidez porque este señor cristian estaba luchando en la justicia para obtener la tenencia de su hijo es decir llamarlo abandonador es una completa mentira una difamación gratuita por lo que porque lo que estaba peleando en la justicia este hombre era poder tener consigo su hijo y sigue así y encima de pro vida claro porque ellos son pro aborto y se ve que están dispuestos a quitarle la vida a los niños no solamente mientras están en el vientre materno sino también fuera del vientre materno porque estas ideologías son ideologías esencialmente violentas detestan la vida detestan al ser humano como tal creen que el ser humano tiene dignidad solamente en función del deseo ajeno vamos a ver y encima de pro vida idiota porque se la dan de amar la vida y lo primero que hacen es rechazar a sus hijos cuando ven que tienen una inclinación hacia algo que a ustedes mismos les da miedo enfrentar aprende a quererte un poco y deja de hacer el ridículo bueno acá solamente podemos intuir a qué puede estarse refiriendo se podría estar refiriendo a alguna cuestión lgbt no porque dice lo primero que hacen es rechazar a los hijos cuando ven que tiene una inclinación de qué tipo de inclinación estamos hablando era un chico de cinco años pero ustedes saben que para la ideología de género un chico de cinco años ya por ejemplo puede ser un niño trans por ejemplo es decir está la locura a la cual ha llegado la ideología de género que muy bien esta militante del género podría estar sugiriendo algo similar a lo que acabo de comentar en otro tipo de tweet encontramos lo siguiente no tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas o sea si no tenés como lo más importante en tu vida tener hijos no lo tengas y si lo tuviste bueno matalos no sé eso es lo que hizo ella y lo que hizo su novia la madre del chico puedes matarlo total todo lo que importa es tu felicidad ese es el paradigma feminista todo lo que importa es tu felicidad si una nueva vida va a estropear tu felicidad egoísta pues esa vida es un estorbo para tu vida quítale la vida entonces para poder ser feliz y poder reafirmar tu auto expresión y tu auto valoración esta es la idea a ver esta es la ideología que está de moda esto es lo que están vendiendo los medios las 24 horas del día lo que esta chica dice acá y que tanto malestar ha generado es lo que están repitiendo los medios de comunicación más importantes del mundo en los últimos años no tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas bueno y si ese hijo viene bueno pues lo podemos matar dentro del vientre o bueno en este caso ya está fuera del vientre pero qué más da no traigan al pibes al mundo para sufrir la concha de su madre no traigan pibes al mundo para sufrir esto dice la sorora que lo cagaba a palos esto dice la sorora que lo golpeó tanto y está imputada por eso que terminó provocándole una hemorragia interna que acabó finalmente con su vida no traigan a pibes al mundo para sufrir bueno ella retiró de este mundo al pibe no dice en otro tweet pienso en cómo se sentirán quienes tienen un padre que se sentirá es como que no llego a entender ese sentimiento este tweet me llamó la atención porque evidentemente esta gente tiene un problema familiar por algo odian a la familia por por algo odian la vida por algo odian las responsabilidades por algo lo que reivindica no es la libertad sino la liberación que es otra cosa totalmente distinta ya lo sabía muy bien hayek pienso en cómo se sentirán quienes tienen un padre no le habrá faltado un padre quizás a esta persona y por qué querían privar de su padre a lucio porque si a lucio no le hubieran privado de su padre y no lo hubiesen puesto en el capricho de esta pareja de lesbianas que terminó acabando con su vida lucio hoy estaría con vida lucio hoy no estaría enterrado lucio hoy estaría vivo pero bueno ustedes saben la justicia patriarcal es así en otro tweet orgullo claro está hablándonos del día del orgullo gay de este año ella como militante lgbt de género fluido por otro tweet allí ella se va a definir de esa forma dice lo siguiente orgullo es para mí hoy en día estar criando un niño de cinco años que el día de mañana va a ser una persona empática y me deja bastante feliz saberlo y enseñarle lo que más pueda el día de mañana no no hay día de mañana no hay día de mañana para lucio porque esta orgullosa lgbt terminó reventando su vida literalmente terminó acabando con su vida cuando nos decía por redes sociales que el orgullo lgbt para ella consistía en estar criando un niño de cinco años que el día de mañana va a ser una persona empática bueno no hubo un día de mañana lamentablemente porque en primer lugar ella no tuvo ninguna empatía para con su víctima ahora quiero mostrarles que estos casos lamentablemente son más cuantiosos de lo que podemos pensar y se han sucedido varios similares en los últimos años y es importante tenerlo en cuenta porque bueno para ver si alguna vez acabamos con ese maldito mito feminista que nos dice que la mujer no puede cometer un acto de maldad no puede cometer una mentira no puede cometer un acto de injusticia que la mujer es un ser impoluto que es totalmente víctima de un sistema y que es incapaz de ser victimaria bueno acabemos con ese mito para eso a ver les quiero mostrar algunos casos de los últimos años incluso más aún de los últimos meses que han a su hijo tras amputar el pene porque querían una niña el menor tenía sólo nueve años y era obligado a vestir como una chica a pesar de negarse estas dos lesbianas en brasil en una situación relativamente similar a la argentina hicieron esto que acabó perdón hicieron esto que acabo de leer previamente dice así la nota previamente hace aproximadamente un año y siempre con la intención de convertirlo en una niña ruan había sido sometido a una operación por la cual le amputaron el pene y los testículos tras seguir una serie de instrucciones de un vídeo de internet o sea vieron instrucciones en un vídeo de internet de cómo amputarle el pene a una persona y guiadas evidentemente por la ideología de género hicieron semejante atrocidad contra su propio hijo la ideología de género tiene consecuencias materiales evidentes a ver qué más hace falta para tirar de una vez por todas por el retrete esa ideología nefasta qué más hace falta además le dejaron crecer el cabello y lo vestían permanentemente con ropa femenina las permanentes negativas del pequeño estos cambios motivaron a la madre y su pareja a terminar la vida del niño que falleció tras recibir 12 puñaladas mientras dormía 12 puñaladas por no querer ser la mujer que sus madres lesbianas querían que fuera tras incluso haberles haberle cortado el pene y los testículos bueno algunos otros ejemplos no muy anteriores miren este que nos comunica abc dos mujeres matan a sus seis hijos adoptivos y se suicidan tras ser acusadas de abuso la pareja estadounidense jennifer y sarah hart despeñó el coche familiar en un acantilado de 30 metros con los seis chicos en el interior del vehículo los hacía pasar hambre los torturaban a estos seis a estos seis niños y terminaron finalmente tirándolos a todos por un acantilado y terminaron todos muertos otro caso relativamente similar la mujer que mató a su hija confiesa que quiso vengarse desde su ex marido si tenemos acá otro caso qué forma tengo de vengarme de mi pareja pues mato a mi hijo horror en california la madre que asesinó a sus tres hijos dijo que no quería que su padre abusara de ellos pero después se supo que estaba en verdad loca que no había ningún abuso liliana carrillo de 30 años había perdido contacto con la realidad tenía pensamientos suicidas y aseguraba que era la causante de la pandemia de coronavirus confirmó su familia y terminó matando a sus tres hijos muy pequeñitos como ustedes verán en la foto bueno porque tenía la sensación de que su padre de que el padre iba a abusar de ellos conmoción en italia una mujer asesinó a su hijo y entró con el cuerpo a un supermercado este año la mujer había huido con el pequeño de hungría donde vivía con su marido que dice el informe policial y bueno ahí sigue toda la nota fíjense que no son casos aislados tenemos aquí por ejemplo otro el caso de la madre que mató a sus mellizos para vengarse de su marido conmociona a reino unido también muy reciente el tribunal que juzga los hechos debe decidir si ingresa a la acusada en un hospital psiquiátrico o la envía a la cárcel bueno casos como estos hay a montones no quiero seguir aburriendo con más y más ejemplos solamente quería darles un pequeño botón de muestra de que tenemos que cortar de una buena vez por todas con el mito feminista y otra vez preguntarnos qué pasará con el caso de lucio qué hará la supuesta justicia patriarcal dirán algo dirán algo las militantes feministas al respecto dirán algo los militantes lgbt dirán algo las autoridades que los están expropiando constantemente del fruto de nuestro trabajo para poder financiar políticas de género para vivir en lugares más seguros y con relaciones más seguras y que no pudieron asegurar la vida ni siquiera de un niño de cinco años dirán algo todas estas personas que siempre tienen para decir algo cuando les conviene porque el caso les resulta políticamente redituable o se quedarán callados lamentablemente tiendo a pensar que van a hacer esto último mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales al contrario este vídeo este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago de modo que si quieres colaborar económicamente conmigo te invito a que te suscribas en mi patreon el link queda en la caja de descripción de este vídeo o bien que te unas a mi canal de youtube en el botón que encontrarás que dice unirse si no puedes colaborar económicamente no te preocupes hay muchas otras formas de colaborar por ejemplo difundiendo este vídeo en tus redes sociales en tus grupos de whatsapp y en todas las plataformas que consideres oportunas muchas gracias desde ya